Hay una burra a morir Hay una burra a morir No sabemos quién la muerda Si queramos la vía En los flores de este mundo Subiste en un marjano Pa' marías de Montuelo Subiste en un marjano Y el de mi novio a voltear Yo desde la me he llamado Pa' marías de Montuelo Y acababa de nacer El día que yo nací Ya acababa de nacer Ya lo hice el día justo Ya tenía medio mes El día que yo nací La despedida es valiente Y allá va la despedida La despedida es valiente Con su piel a la garganta Y apretando bien los dientes Y allá va la despedida ¡Gracias! 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 Gracias.